Profesionales del campo, en este video vamos a ver el funcionamiento y la utilidad que tiene el TDR350. Los principales parámetros para determinar con este equipo son tres. La primera sería humedad volumétrica, la segunda conductividad eléctrica y la tercera temperatura del suelo. ¿Quieres ver cómo funciona? Acompáñame. Además de que el equipo nos arroja tres parámetros importantes, este incluye GPS, lo que nos va a ayudar a mapear en campo los puntos de medición. Para monitorear diferentes profundidades, al equipo le podemos incluir varillas de varias medidas, de 1.5, 3, 4.8 y 8 pulgadas. Una vez fijado el punto que deseamos monitorear, procedemos a insertar las varillas en el suelo. Vamos a tratar de que las varillas queden completamente sumergidas. El equipo cuenta con cuatro botones, sin embargo, para conocer la lectura, nada más mantenemos presionado el botón que dice RAID. El equipo nos está indicando que tenemos 22.3% de humedad volumétrica, 0.18% de conductividad eléctrica y 31.9 grados centígrados en el suelo. Nos encontramos en una superficie de 15 hectáreas. La versatilidad que tiene nuestro equipo nos va a permitir conocer el valor de cualquier punto gracias a su GPS. Conozcan el TDR-150. El TDR-150, al igual que el modelo 350, nos va a ayudar a conocer tres parámetros importantes. El número uno sería contenido de humedad volumétrica, conductividad eléctrica y temperatura. Este equipo totalmente portátil es ideal para espacios más reducidos. Nos va a ayudar a conocer el contenido de humedad que existe entre una planta y otra. Y así lo podemos hacer en varios puntos de nuestra parcela. El día de hoy estoy utilizando unas varillas de 8 pulgadas. Una vez ubicado el punto donde queremos conocer nuestra medida, insertamos nuestro equipo. Obtendremos nuestra lectura de manera inmediata. Recuerda que los dos modelos TDR-150 y 350 cuentan con un puerto USB, lo que nos va a ayudar a exportar nuestros datos. Este equipo y más los puedes encontrar en nuestra tienda en línea www.prime.com www.prime.com.ar